El debate sobre el Estado de la Nación es, a nuestro juicio, un debate muy importante. Un debate que nos permite situar al Parlamento en el centro neurálgico de la política. Un debate que permite que la crisis que se vive y que se sufre en España, que es sustancialmente una crisis política, tenga una respuesta política. Y la tenga, insisto, desde el lugar en el que ha de residir el corazón de la democracia. Doy, por tanto, por bienvenido este debate, que debió de haberse celebrado hace ya algún tiempo, y lamento mucho que el presidente del Gobierno lo haya querido juntar con otro debate en relación con la aprobación del presupuesto europeo, hurtando de esa manera, a mi juicio, los dos debates, la importancia del debate europeo y, sobre todo, la importancia sobre el debate del Estado de la Nación. Desde Unión Procreso y Democracia no mezclaremos el debate. Esta portavoz va a referirse a lo que, a nuestro juicio, es lo más importante y lo más urgente. Algo sobre lo que podemos y debemos todavía intervenir. Tampoco trataré de evitarlo, al menos, presidente, tampoco voy a dedicar ni medio segundo a entrar en un debate o en un concurso de deslegitimaciones varias o de apuestas por ver quién da la frase más ácida o más crítica sobre lo que ha pasado, lo que ha hecho el uno o lo que ha hecho el otro. Como no puede ser de otra manera, presidente, haré un diagnóstico sobre la gravísima situación por la que atraviesa nuestro país. A mi juicio, gravísima. Una situación que requiere de medidas urgentes y extraordinarias. Y, naturalmente, tras el diagnóstico, en el que podemos coincidir o no y en el que se establecerán responsabilidades, porque todos tenemos responsabilidades, pero unos más que otros, como usted comprenderá, aportaremos desde Unión, Procreso y Democracia las que, a nuestro juicio, son las medidas que nos van a ayudar mejor a salir de esta crisis y que no son aquellas que su Gobierno ha puesto en marcha. Presidente, a nuestro juicio la situación es desoladora. La pobreza progresa. En solo un año se han incrementado dos puntos el número de hogares que se sitúan bajo el umbral de la pobreza. Tres niños de cada diez viven en España por debajo del umbral de la pobreza. Casi tres de cada diez españoles se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. La igualdad retrocede. España es hoy el país con mayor desigualdad de toda la eurozona. El grupo que más gana multiplica por 7,5 los ingresos de los que menos perciben. Al inicio de la crisis, presidente, esa multiplicación era por el 5,3. Avanza la corrupción. En el Índice de Transparencia Internacional, nuestro país se sitúa en el puesto número 30, habiendo retrocedido nueve puestos en 18 años. Para nuestra vergüenza, la calidad de la democracia en España se deteriora día a día. Retrocede la calidad de nuestro sistema educativo. El índice de desarrollo educativo en España está a 25 puntos por debajo de la media de la OCDE y la calidad del sistema, 56 puntos por debajo de esa misma media. Por si eso fuera poco, las diferencias de resultados educativos entre autonomías son tan grandes como entre países de la OCDE y aumentan si se compara la calidad de la educación. Si las regiones españolas obtuvieran los mismos resultados en PISA que Finlandia, el país que, como usted sabe, tradicionalmente obtiene los mejores resultados, la renta per cápita española podría llegar a aumentar el 1% al año. O sea, es un déficit en igualdad de oportunidades, es un déficit desde el punto de vista de la capacidad del país para competir. En definitiva, señor presidente, que España es un país cada vez más pobre, cada vez más desigual, cada vez más injusto, cada vez más corrupto. Pero a esta situación, presidente, no hemos llegado de forma inevitable. Ni la mala situación en la que se encontraba nuestro país cuando ustedes llegaron al Gobierno, ni la política de ajustes impuesta por Europa explica este deterioro. Las decisiones de su Gobierno han agravado la crisis, las que ustedes han tomado, han deteriorado la convivencia y han dilapidado la ya escasa confianza que existía entre los ciudadanos y las instituciones. ¿Cómo no va a ser así? ¿Cómo no van a tener ahora menos confianza los ciudadanos en las instituciones si usted presume de no haber cumplido el programa electoral? Más aún, si usted nos dice, no saben ustedes qué mal nos encontraríamos si lo hubiéramos cumplido. ¿Cómo va a dar eso confianza a los ciudadanos? Que un gobernante presuma de no cumplir el programa porque si lo hubiera cumplido estaríamos mucho peor que en el momento actual. ¿Por qué lo propusieron entonces ustedes a los ciudadanos? ¿Por qué propusieron ese programa? Un programa que es un contrato. ¿Por qué lo propusieron o por qué no son conscientes que el incumplimiento del contrato agrava el déficit de confianza y eso nos sitúa en una situación absolutamente lamentable? Cabe recordar que en su primer año este Gobierno ha sido el año del rescate de las cajas y banca nacionalizada o regalada a los bancos, como la caja de Sabadell o Banca Cívica o la Caixa, por citar solo tres ejemplos, a costa de un enorme aumento de la deuda pública, 146.000 millones en un año, 400 millones diarios, 400 millones de deuda pública diarios en un año y, por tanto, un aumento del endeudamiento de los ciudadanos, que en última instancia son los que pagarán, los que pagaremos, todo este dispendio a costa de la educación, la sanidad, las inversiones y también de nuestro propio bolsillo. Dice usted, hablando esta mañana de esta cuestión, que en esta materia se ha avanzado mucho en este año. Yo le quiero preguntar una cosa, presidente. ¿Por las cajas politizadas quién va a pagar? Por la situación a la que nos han llevado esos consejos de administración de las cajas politizadas, ¿quién va a pagar? ¿Va a pagar alguien por ello? ¿Por la situación a la que hemos llegado? ¿Por esa deuda que han generado algunos y que soportamos todos? ¿Alguien va a pagar por esa situación? Me gustaría una respuesta, por su parte, a esta cuestión. Este año también ha sido el año del inmovilismo político y las reformas ausentes. Pese a las proclamas de grandes reformas, estas brillan por su ausencia, salvo en aumento de impuestos directos e indirectos, flexibilización del despido sin verdadera reforma laboral, 2.300 parados nuevos al día. Y mantenimiento, tal cual, de la estructura del Estado, que tanto ha agravado la crisis por el coste derivado de duplicidades, ineficiencias, despilfarro e irracionalidad. Nada de reformar confusiones municipales y supresión de diputaciones. Eliminando esos entes no electos, nos ahorraríamos unos 6.000 millones de euros al año. Nada de racionalización de las administraciones. Nada de nada. Y, por supuesto, nada de cambiar la ley electoral, por poner solamente un ejemplo. En la reforma local de la que ustedes hablan, más competencias para aquellos que no han elegido los ciudadanos. Algo de eso nos ha dicho hoy, nos ha avanzado ya. O sea, plantean una reforma en la que van a dar más competencias a aquellos que no han sido elegidos por los ciudadanos. Y a eso le llaman profundizar en la democracia. Este ha sido también el año de la recaudación con fraude fiscal, presidente. Casi toda la política económica del Gobierno ha estado consagrada a aumentar la recaudación a costa de los salarios públicos, funcionarios sobre todo, y del aumento de tributaciones por doquier, tasas judiciales incluidas. No hay otro objetivo que recaudar más y más a costa del consumo privado y del ahorro. Y, sin embargo, ha habido amnistía fiscal para los grandes defraudadores. Este ha sido también el año de la insensibilidad social. Ustedes se han reaccionado tarde y mal a emergencias sociales como los desahucios. En eso, 2012 ha sido un año perdido. Lo mismo cabe decir del aumento de la pobreza y la exclusión social, especialmente la infantil, indicador de que les va peor a quienes debiera irles mejor, familias jóvenes con niños. En ese sentido, presidente, también cabe señalar el fracaso que supone que se ofrezca a los jóvenes formados la emigración como toda solución al gigantesco paro juvenil y profesional. Este ha sido también, presidente, el año del mantenimiento del despilfarro. Pese a los drásticos recortes del presupuesto y la bajada real de las pensiones, el ahorro se hace a costa de I más D más I y la inversión productiva, ayudas a emprendedores, liquidación de la morosidad a pymes, etcétera, empeorando la situación y perjudicando la salida de la crisis con nuevas bases para otro modelo económico basado en la innovación y el alto valor añadido de la producción. O sea, se pueden hacer otras cosas y se pueden hacer cosas de otra manera. Suprimiendo las diputaciones, por ejemplo, 6.000 millones de euros al año, se podría haber mantenido la inversión en investigación. Pero, claro, ustedes optan no solo por mantenerlas, sino por reforzar su papel en un intento desesperado por salvar el bipartidismo moribundo. Porque si hay algo que tiene claro usted es que, puestos a elegir entre el futuro de su partido o el futuro de España, no se me moleste, presidente, el partido es lo primero. Hasta el momento presente así ha sido y me gustaría que en algún momento dejara de ser así. Y, por último, presidente, este ha sido el año del auge del nacionalismo separatista. Secesionismo catalán subvencionado con rescate incondicional de la Generalitat y vuelta de batasuna a las instituciones en un clima de absoluta impunidad y triunfo político de las tesis de ETA. Me dirá que usted no tiene la culpa, pero usted gobierna y eso ha ocurrido mientras usted gobernaba. El resultado de todas sus políticas es inapelable. El Estado común es más débil ahora que antes de las elecciones, que antes de que usted fuera presidente del Gobierno. Capítulo aparte merece la corrupción política, presidente. La extensión de los casos y sospechas de corrupción en las principales instituciones del Estado y en los partidos de Gobierno y oposición han convertido la profunda crisis política y económica en una crisis de confianza en el sistema democrático. Hemos de reconocer que nuestra democracia ha degenerado, alejando a las instituciones de los ciudadanos de los ciudadanos y de sus problemas. Urge devolver la política a los ciudadanos, sus legítimos dueños y restaurar la confianza en el buen funcionamiento del Estado. Para devolver la confianza hay que reconocer la verdad, la realidad y no esconderse detrás de ella. Regenerar la democracia no es otra cosa que que las instituciones funcionen y que cumplan con su obligación institucional. Combatir la corrupción exige aprobar de inmediato leyes eficaces para acabar con la impunidad de los responsables y castigar duramente los comportamientos que pervierten nuestra democracia. La ley ha de prohibir que las personas acusadas por delitos de corrupción política puedan ir en las listas electorales. La ley ha de establecer el delito de financiación ilegal de los partidos políticos. La ley ha de perseguir el delito de enriquecimiento ilícito de todos los cargos públicos. La ley ha de poner coto a la discrecionalidad de los indultos otorgados por el Gobierno, excluyendo a los condenados por delitos de corrupción. Es la ley y no la respuesta exculpatoria la que ha de obligarnos a todos. La ley y no la respuesta exculpatoria. Solo desde la ley acabaremos con la impunidad y con los privilegios. Solo desde el respeto a la ley recuperaremos el prestigio de las instituciones y la confianza de los ciudadanos. Presidente, combatir la corrupción exige implantar una justicia independiente, acabando con el reparto vergonzoso entre partidos de los órganos de la justicia. Una justicia independiente requiere acabar con el reparto entre partidos de los órganos de la justicia. Justo ese pacto que ustedes y ustedes acaban de firmar, acaban de renovar, rompiendo una vez más su compromiso electoral, el suyo, y que jueces, fiscales y abogados denuncian en y por toda España. Independencia de la justicia y democracia son inseparables. Ustedes hablaban de eso cuando estaban en la oposición. Acaban de romper ese pacto y firmar uno similar al anterior para que eso nunca ocurra. Combatir la corrupción exige reforzar la independencia y autoridad sancionadora de los órganos reguladores y de control público, como la Agencia Tributaria, el Tribunal de Cuentas o el Banco de España. Combatir la corrupción requiere de una ley de transparencia que regule los lobbies e incluya a la Casa Real, sí, la Casa Real también, a los partidos políticos, a los sindicatos, a las asociaciones empresariales y a cualquier institución que se financie con ayudas públicas. Regenerar la democracia exige aprobar una ley electoral justa y proporcional, que favorezca la representación del pluralismo político existente, permitiendo la participación política real de todos los ciudadanos. Sabemos que estas propuestas de regeneración democrática y de reforma del modelo de Estado chocan con el pacto para que nada cambie, unas veces tácito y otras expreso, un pacto en el que normalmente se encuentran los dos grandes partidos políticos. ¿Es ese pacto para mantener triunfante el bipartidismo el que nos ha llevado a esta situación, presidente? Yo no sé si ustedes lo han pensado. Es ese pacto el que ha permitido que ustedes rechacen juntos, los dos, en esta y en la pasada legislatura, todas las propuestas de reformas estructurales que les hemos venido planteando en este sentido desde el partido en el que me honro en hablar. Porque ustedes, ustedes y ustedes, confunden alternancia con alternativa y pluralismo político con bipartidismo. Y eso no es ni alternativa ni democracia. España, presidente, no es el Partido Popular. España no es el Partido Socialista Obrero Español. España no es Unión, Progreso y Democracia. España no es sus medios de comunicación. España no es esta justicia politizada, ni los órganos supervisores politizados por los partidos políticos que no los conciben sin sus siglas, superponiéndose a las personas y a las cuotas. España no es este estado del bienestar arruinado, esta injusticia creciente, esta pobreza abyecta, esta sensación de abandono. Como cualquier otro país, España no es más que el conjunto de las personas que lo habitamos, que trabajan, que viven y mueren en este país y, a veces, por este país. España no es otra cosa que los españoles. Frente a toda esta ruina, a todo este retroceso, ustedes han optado por mantener el actual estado de las autonomías en vez de proteger y garantizar el estado del bienestar. Señor presidente, señorías, ¿no creen que ha llegado la hora de que antepongamos nuestra condición de representantes de los ciudadanos a la condición de políticos de partido? ¿Cuántos parados más tiene que haber en España para que pensemos en los españoles como ciudadanos en vez de tratarlos como a simples votantes? Piensen que estoy hablando en plural e incorporándome. ¿Cuántos jóvenes más tienen que engrosar las listas del paro? Casi siete puntos más en un año, más de la mitad de la población juvenil, para que pensemos en las futuras generaciones en vez de preocuparnos por las próximas elecciones. ¿Hasta dónde ha de llegar el número de parados sin prestaciones, más de dos millones actualmente, para que nos pongamos a trabajar todos juntos en la búsqueda de soluciones? Aunque ahora pueda parecer difícil de creer, España tiene futuro. No tenemos por qué resignarnos a mantener un modelo de país que se ha mostrado incapaz de enfrentarse con los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Ha llegado la hora de que nos atrevamos a decir, alto y claro, que es preciso refundar el Estado, refundar el Estado si queremos garantizar la libertad y la igualdad de todos los españoles. Entiendo que a alguien no le guste, pero estoy en mi turno. Porque a pesar de que lo que percibimos cada día es la durísima crisis económica y social, esto no es lo más grave de lo que ocurre en España. Solo si resolvemos la crisis política podremos enfrentarnos con éxito a las otras crisis, desde el paro dramático hasta la deuda o la recesión de nuestra economía. Por eso quiero insistir en que el verdadero problema, el que lastra nuestra capacidad de recuperación, es un modelo de Estado elefantiásico, inconexo, injusto, improductivo, que no responde a las necesidades de los ciudadanos y que precisamente por eso hemos de cambiar. Refundar el Estado requiere promover un proceso de reformas de la Constitución que habrá de acometerse disolviendo las cámaras y abriendo un proceso constituyente. Una fórmula jurídica prevista en nuestra Constitución que tiene por objeto dar respuesta a una exigencia política que no es otra que definir un Estado fuerte, un Estado viable y sostenible, con la dimensión y el presupuesto necesario para dar soluciones a los problemas de los ciudadanos. Les proponemos abordar la reforma de la Constitución, pero no para dar encaje a las reivindicaciones de los nacionalistas, como ha dicho el portavoz socialista en su intervención. Reformar la Constitución no para dar encaje a las reivindicaciones de los nacionalistas, nada más contrario al federalismo, que es la igualdad, que el nacionalismo, que vive de reivindicar la diferencia, sino para resolver de forma satisfactoria los retos que nos plantea la sociedad española del siglo XXI, una sociedad muy diferente de aquella a la que se enfrentaron los constituyentes cuando elaboraron la Constitución de 1978. Un pacto, el de la Constitución de 1978, que sirvió para progresar desde la dictadura a la democracia, pero que hoy está agotado y convive mal con la integración de España en la Europa política que todos reivindicamos. Abordemos, presidente, esa reforma desde el reconocimiento de los indudables avances que se han producido en estos años de desarrollo democrático y autonómico, pero hagámoslo, el abordarlo, también desde el conocimiento de las disfunciones que ha generado un modelo abierto e indefinido del texto constitucional. Las leyes, presidente, no son divinas y revisarlas a la luz de sus consecuencias es lo normal en cualquier democracia del mundo que merezca ese calificativo. Si reformaron ustedes la Constitución en 48 horas de común acuerdo con el Partido Socialista para garantizar que pagáramos la deuda, ¿cómo no se va a poder reformar la Constitución para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos básicos que el texto constitucional proclama? De los derechos básicos de todos los ciudadanos que el texto constitucional proclama. Si la reformaron, insisto, en 48 horas de acuerdo con los socialistas para enfrentarse a los pagos de la deuda, ¿cómo no lo vamos a poder reformar para cumplir los preceptos constitucionales que reclaman los derechos de todos los ciudadanos? Que lo reclaman y que lo proclaman. La reforma de la Constitución, presidente, no es un drama, ni tampoco es una fruslería. Lo reconozco, lo sé. Somos conscientes de que esa reforma requerirá de un amplio consenso como el que tuvo para elaborarla. La pregunta, presidente, no es pues si es posible. La pregunta es si es necesaria. Nuestra respuesta, la del grupo en cuyo nombre le hablo, es sí, es posible y es rotundamente necesaria. Claro que para afrontar ese reto, esa reforma, es preciso que los partidos políticos mostremos altura de miras y seamos capaces de superar la lucha de trincheras de la política cotidiana para renovar el consenso constitucional. Lo hicimos en otro momento, más difícil que este, sin duda, manteniendo claras las diferencias entre el uno y el otro ámbito. La integración de distintas expresiones políticas, entre ellas las nacionalistas, no es sino un reto propio de cualquier sistema democrático. Y cuando digo integración, integración en la sociedad española, no pienso en los sentimientos de los nacionalistas ni en los de nadie. No es una cuestión de sentimientos, sino en los derechos de todos los ciudadanos. También de quienes viven en aquellas comunidades en las que los nacionalistas tienen una presencia o una mayoría institucional que utilizan, a veces, para exacerbar sentimientos políticos identitarios de difícil encaje en una sociedad moderna y democrática. Nuestro reto, presidente, no es otro que el de cualquier sociedad democrática, que en el caso de España es una batalla crucial, que hemos de dar, una batalla que hemos de dar y ganar para todos, incluso en beneficio de los derechos cívicos de quienes, en nombre de su religión, a veces de su religión nacionalista, se opondrán a ello, a todas estas reformas de las que le estoy hablando. En suma, presidente, proponemos que se afronte la reforma constitucional, asumiendo expresamente que el terreno de nuestro sistema autonómico es el de los sistemas federales. Proponemos una reforma que defina un modelo territorial que garantice la unidad e incluya la diversidad. Solo así, garantizando la unidad, la diversidad se convertirá en un valor añadido para el progreso de nuestras libertades democráticas, que de eso se trata, de que progresen las libertades democráticas no de los territorios que no tienen derechos, tampoco a libertades democráticas, sino de los ciudadanos que habitamos este país que se llama España, en cualquiera de las partes de este país que se llama España, sea una comunidad autónoma o no lo sea. De esos derechos hablo, de los derechos, de los ciudadanos, que no de los territorios en los que habitamos. Esta, presidente, es la propuesta de unión, progreso y democracia para refundar el Estado a través de un proceso constituyente. Porque, presidente, señorías, insistir en fórmulas inmovilistas o fracasadas para preservar la vieja política viciada que nos ha llevado a esta crisis no hará otra cosa que alejar a los ciudadanos de la política e incrementar la frustración, la indignación y la desesperanza, poniendo en peligro el propio sistema democrático. Les proponemos, como he dicho, un pacto de legislatura en el que todos nos comprometamos a aprobar por la vía de urgencia las reformas legales que hemos señalado, incluida una ley electoral justa para abrir a continuación un periodo constituyente que ponga a nuestra democracia a la altura de las exigencias del siglo XXI y permita la refundación del Estado según los procedimientos democráticos y con el protagonismo de los ciudadanos. Una ley electoral justa que no es justa para los partidos políticos, que es justa para los ciudadanos. Una ley electoral que haga que el voto de cada ciudadano valga lo mismo, al margen de la parte de España en la que viva o del partido político en el que deposite su confianza. Presidente, esto es lo que necesita España, esto es lo que yo le pido que haga y que en su función de presidente lidere, porque le toca ser presidente para liderar, creo yo, lo mejor para nuestro país, aunque a veces no coincida con lo que es lo mejor para su partido. Yo tampoco quiero entrar en un debate de titulares y como quiera que usted ha cumplido su palabra y no ha entrado en un debate de titulares salvo uno, yo tampoco entraré en un debate de titulares salvo uno. El debate del Estado de la Nación podía haberse celebrado en otro momento y el debate sobre los presupuestos de la Unión Europea para los años 2014 a 2020 también podía haberse celebrado en otro momento. En cualquier caso, tampoco me parece un tema tan fundamental. El último debate de la Estado de la Nación que celebramos aquí creo recordar que fue en el año 2011. Se celebró unos días después del Consejo Europeo y en aquella ocasión no hubo debate sobre el Consejo Europeo, ni siquiera se pidió acumular ambos debates y lo que hubo fue unos breves comentarios del entonces presidente sobre el asunto. Bueno, a mí me pareció razonable puesto que yo quería dedicar una parte importante de mi discurso de hoy porque era importante al tema europeo porque, insisto, es política interna el que acumuláramos ambos debates. En cualquier caso, a los letrados de la Cámara le pareció que se ajustaba al reglamento o a las normas que rijan el funcionamiento de la misma y, por tanto, creo que es lógico y razonable el que lo hayamos hecho así, aunque es evidente que podríamos haberlo hecho de otra manera. Bien, es un debate, por otra parte, que se celebra cuando habitualmente se celebran estos debates, es decir, siempre transcurre aproximadamente un año desde el debate de investidura del presidente de que se trata. Bien, voy a intentar dar respuesta sobre todo a los temas más sustanciales que ha planteado usted en su intervención. Es probable que olvide algunos, como ha ocurrido también en otras oportunidades, pero voy a intentar referirme a lo más importante. Usted ha hecho un diagnóstico de lo que está pasando en España que ha comenzado calificando situación desoladora. Ha dado muchos datos, ha hablado de la pobreza, de la igualdad o de la desigualdad, de los avances en la corrupción, de la educación. Creo que ha hecho un resumen al final, más pobre, más injusto, más corrupto. sinceramente, yo no puedo compartir esto. Es decir, yo tengo una opinión mejor de la que tiene usted, de la que sucede hoy en día en mi país, en España. En España hoy hay problemas, hay dificultades, hay sin duda alguna gente que lo está pasando mal, hay mucha gente que no tiene trabajo, pero oiga, España es un país de 46 millones de personas donde hay muchas personas que trabajan, donde hay personas que tienen un sistema público de pensiones, donde los grandes servicios públicos fundamentales funcionan y por lo general funcionan bastante bien, donde sin duda alguna hay cosas que mejorar, pero somos la cuarta economía de la zona euro y desde luego uno de los primeros países del mundo en renta por cápita, es decir, en nivel de riqueza de los ciudadanos. Por tanto, yo no puedo en absoluto compartir esa visión tremendamente pesimista que tiene usted sobre la situación actual de nuestro país. No lo puedo compartir, puedo entender que usted quiera decirlo, que le interesa porque usted, como es natural, dice lo que estima oportuno y conveniente, pero tengo bastante mejor opinión de mi país de la que usted ha manifestado hoy aquí. Ha dicho, en segundo lugar, que mis decisiones pues no han sido buenas y ha hecho alusión a que yo manifesté esta mañana que no había cumplido parte de mi programa electoral. Se lo voy a explicar. Yo he cumplido buena parte de mi programa electoral. Lo más importante es haber fijado como objetivo capital el crecimiento económico y el empleo y poner en marcha los instrumentos para conseguirlo que fue los que anuncié en el debate de investidura. Luego me referiré a ellos, pero fundamentalmente el déficit público, las reformas estructurales y la reestructuración del sistema financiero. Es verdad que hay algunas cosas que no he podido cumplir, pero oiga, yo llevo un año al frente del Gobierno y las legislaturas en principio y luego hablaremos de esto, duran cuatro años. Por tanto, yo tengo tiempo para cumplir mi programa electoral y hay algunas cosas, por ejemplo, que en el debate de hoy he anunciado ya que iban a entrar en vigor y que suponen cumplimientos de mi programa electoral y hay algunas otras, sobre todo y fundamentalmente en tema de impuestos, donde no he tenido otra solución. Lo que sería un disparate es que tomara decisiones que fueran malas para España y la razón fundamental, como he explicado tantas veces, es que nadie había advertido y no lo sabía nadie que había un déficit superior en 30.000 millones de euros al previsto. Entonces, cuando se produce un cambio de esas magnitudes, porque estamos hablando de 30.000 millones de euros, que es una cifra monstruosa, porque son 5 billones de las antiguas pesetas, yo podía hacer dos cosas. Una, a mí no me importa, no me doy por enterado, u otra, que es la más razonable, al menos en mi opinión, me tengo que atener a lo que es la realidad y, por tanto, actuar y operar sobre esa realidad. Por tanto, yo cuando va un año largo, desde que he sido elegido presidente del Gobierno, tengo que decir que una parte muy importante de mi programa electoral se ha cumplido, que hay otras cosas que todavía no se han cumplido y que hay otras que se han contravenido, pero tengo derecho, como cualquier gobernante, a que se me juzgue cuando termine el periodo de mi mandato. Ha hablado usted de la reestructuración del sistema financiero. Hay algo que creo que es bueno recordar. En el año 2008, los países de la Unión Europea, los más importantes, habían inyectado liquidez en sus bancos por importe de un billón 500.000 millones de euros, es decir, una cifra superior al Producto Interior Bruto español, una cifra astronómica. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es pedir 40.000 millones de euros al 0,5% y con un periodo de carencia de 10 años a la Unión Europea por una razón que cualquiera entiende. No hay ningún país del mundo que pueda dejar caer su sistema financiero. No hay ningún país del mundo. Eso no se puede hacer porque sin sistema financiero no puede funcionar la economía. Y por eso, países como Alemania, como Reino Unido, que metió 500.000 millones de euros en su sistema financiero, pues tomaron esas decisiones. ¿Qué quería? Que dejáramos desaparecer las entidades financieras y quién paga los depósitos y quién paga a sus acreedores y quién paga a todos. Eso es muy difícil. No se puede jugar con estas cosas. Ha hablado de las reformas ausentes. Yo, esa crítica no se la puedo aceptar porque si algo no se le puede reprochar a este Gobierno es que no haya hecho reformas. Se le puede decir que no le gustan las reformas, que se ha equivocado, pero es que no existe en la historia un Gobierno que haya hecho tantas reformas. La ley de estabilidad presupuestaria, una reforma estructural de primera categoría, la ley de reforma laboral, la reestructuración del sistema financiero, las reformas en sanidad, la ley de educación, ahora la ley de unidad de mercado, la ley de costas, las normas para terminar con el déficit de tarifa. Oiga, se nos pueden reprochar muchas cosas, pero no me parece justo ni equitativo el que se nos reproche eso. ha hecho usted una crítica de las decisiones que hemos tomado en materia de función pública. Tampoco me gusta a mí el haber tomado esa decisión y espero poder compensarla en el futuro, pero como lo he explicado antes, es una de las decisiones que hay que tomar cuando uno se encuentra con 30.000 millones de euros de déficit con el que no se contaba. Sobre las tasas judiciales sí quisiera hacerle algún comentario porque he hablado de ellas y no he tenido la oportunidad de responder a ningún otro portavoz. De 46 países, de 48 países que hay en el Consejo Europeo, en 46, en el Consejo de Europa, perdón, en 46 hay una tasa judicial y el importe recaudado es el 29,7 el presupuesto de la justicia. En el caso de España, tras la reforma que se ha presentado por el Gobierno, se va a pagar con las tasas el 10% del importe del servicio de la justicia. El 10%. La justicia le cuesta a los españoles 3.900 millones de euros y la pagan todos, los que van a los tribunales y los que no van a los tribunales. Ahora se pretende que los que van a los tribunales paguen al menos el 10%, que no pagarán los que no van a los tribunales. Me parece algo razonable, no me parece algo que vaya contra nada. Quedan excluidos del pago de las tasas la jurisdicción penal, el 77% de los asuntos en primera instancia están exentos del pago de la tasa y ello supone que solo estarán sujetos el 23% de los asuntos que ingresan en la primera instancia, dado que el orden penal, insisto, está exento de la tasa. Y además de ese 23% hay una serie de exenciones que no se las voy a leer porque no tiene sentido. Y además, y algo es muy importante, se garantiza la devolución de la tasa a quien, pese a haber iniciado el procedimiento judicial, vea finalmente estimado su derecho. Es decir, que prevé la inclusión de la tasa en la condena a costas. Pero es que además el importe de la tasa, y esto es muy importante, se va a dedicar a garantizar el sostenimiento de justicia gratuita para aquellos ciudadanos que carecen de recursos para litigar. Es decir, una tasa que pueden pagar algunas personas porque tienen recursos para ello se dedicará a la asistencia gratuita de aquellos ciudadanos que tienen carencia de recursos para litigar. Francamente, no me parece justo esto. Hay tasas en la inmensa mayoría de los países del Consejo de Europa en 46 de 48, las tasas en muchos países. Es que tengo aquí muchísimos datos para aportarles y que creo que pueden ser útiles para el conjunto de las señoras y señores diputados, pero es que la tasa en Alemania paga el 44% del importe de lo que cuesta la justicia. En España es el 10%. Por tanto, me parece una crítica exagerada y que, desde luego, yo no puedo compartir. Hay otro comentario, señora Díaz, sobre que aquí se mantiene el despilfarro. Mire, con absoluta franqueza, nosotros hemos bajado todas las partidas de los presupuestos generales del Estado. Todas, salvo pensiones que han subido, la partida de pensiones, salvo seguro desempleo que ha subido y salvo, desgraciadamente, los intereses de la deuda pública. Todas las demás han bajado. Hemos intentado hacerlo de manera equilibrada, igual que cuando hicimos subidas de impuestos lo hicimos también de manera equilibrada. Por tanto, yo creo que no es justo afirmar que ha habido un exceso de despilfarro por parte de este Gobierno que ha hecho la mayor reducción de gasto público y también el mayor aumento de ingreso público que se ha hecho en España en muchos años y que además ha hecho la mayor reducción de déficit público estando en recesión y sin financiación que haya hecho ningún país de la OCDE. en materia de corrupción en materia de corrupción señora Díez estoy de acuerdo en todo porque tengo la sensación de que ha dicho lo que yo he dicho esta mañana. Todas y cada una de las reformas que yo he propuesto en materia de corrupción las ha repetido hoy aquí lo celebro con lo cual creo que podemos estar de acuerdo y aquí no vamos a tener ningún problema. A partir de ahí bueno habla de lo que es España yo creo que España es la nación más antigua de Europa muchos siglos viviendo juntos creo sobre todo que es un proyecto de vida en común y soy bastante más optimista sobre su futuro que lo que es usted en estos momentos. Yo creo que España tiene muchísimo futuro y tiene muchísimo futuro si todos actuamos con sensatez con sentido común si somos capaces de pactar algunas cosas no hay por qué pactar todas no pasa nada porque eso es también la esencia de la democracia hay mayorías que ven las cosas de una forma y hay minorías que las ven de otras pero hay algunas cosas que es fundamental pactar y que son las reformas que afectan a las reglas de convivencia sobre todo y particularmente la constitución española. Yo he dado mi opinión sobre lo que pienso de este asunto que no me parece que sea un tema menor. usted ha planteado un proceso constituyente lo ha planteado lo han planteado dos en esta Cámara usted e Iniciativa por Cataluña no sé si eso es consenso suficiente para plantear un proceso constituyente pero está claro que en esta Cámara usted e Iniciativa por Cataluña quieren un proceso constituyente. Yo estoy de acuerdo en que reformar la constitución no es un drama pero sería bueno saber qué se quiere hacer si se quieren quitar competencias si se quiere recentralizar qué es un modelo federal qué tiene que ver con lo que plantea usted si se quiere una confederación si se quiere meter el derecho a decidir o qué se quiere. Yo lo único que quiero decir es que eso de un proceso constituyente requiere primero que aprobemos aquí una reforma de la Constitución luego que disolvemos la Cámara luego que hagamos elecciones luego que se vuelva a aprobar y luego por si todo ello no fuera suficiente que se someta a un referéndum nacional. Yo no sé si eso es oportuno o no en estos momentos permítanme que yo no lo considere así y permítanme que le diga que a lo mejor no tengo razón pero en estos momentos cuenta usted aquí con el apoyo de Iniciativa per Cataluña porque a los demás no les he escuchado hablar de un proceso de reforma constituyente. Con absoluta franqueza esto no es una proposición no de ley como dije esta mañana para subir el IRPF este es un tema muy serio y yo creo que España en este momento necesita reformas y que se pueden hacer reformas pero conviene tenerlas muy claras y muy pactadas y las reformas de la Constitución se hacen para unir nunca se hacen para desunir porque el gran éxito de la Constitución española ha sido precisamente eso que le ha valido a todos yo tengo la responsabilidad como presidente del gobierno de cuando se plantea una cosa de estas características intentar decirle a la gente lo que acabo de señalar las reformas de la Constitución son para unir a los españoles las reformas de la Constitución no deben servir para desunir a los españoles yo creo que en este momento hay algunas otras cosas que son prioridad luchar contra la crisis luchar contra el paro que es el verdadero adversario hoy y enemigo del conjunto de los españoles y hacer reformas hay una agenda muy importante por delante la reforma educativa no es un tema menor las reformas en materia fiscal no son un tema menor las reformas en materia de unidad de mercado tampoco afrontar la reforma del sector eléctrico pero son todas ellas reformas estructurales de primera entidad que requieren dedicación que van a sentar las bases para que la economía española pueda crecer con un crecimiento sostenido y estable durante muchos años en Europa hay también ahora una gran discusión sobre cuál va a ser el futuro se habla unión bancaria de unión política España tiene que estar ahí y no puede perder sus energías en otras cosas señora Díaz yo no voy a hacer un juicio de valor sobre la propuesta que ha hecho aquí no voy a entrar en ella porque no la considero oportuna pero sí le digo una cosa con absoluta franqueza lo peor que podría hacer España en estos momentos sería abrir un paréntesis indefinido de incertidumbre sobre su capacidad de corregir lo que está corrigiendo y sobre su propio rumbo político es mi opinión sincera y se la debo dar supongo que son ustedes conscientes de que la estabilidad del gobierno es uno de los mejores puntales de nuestra credibilidad exterior esto aleja las incertidumbres ¿qué ganaría España con desestabilizarla? con franqueza y con respeto se lo digo no cuenten conmigo en España hay cosas más importantes de las que ocuparse hoy y lo que carece de todo sentido también con franqueza es que se intente engañar a los españoles sobre la solución y peor aún que se pretenda que todos nuestros males se solucionen convocando unas elecciones constituyentes seamos serios seamos serios pues señor Rajoy empecemos por llamar a las cosas por su nombre a esta portavoz diez seamos serios dice usted señor presidente del gobierno que es importante recuperar y mantener la confianza y que es muy importante para España la confianza en los políticos y en los partidos políticos y mantener la palabra conoce usted el último informe de la Comisión Europea en el que nos dicen a los españoles que junto con la reforma aún por concluir del sistema bancario y las incógnitas sobre la estructura institucional de España la corrupción es otro lastre para la confianza de los inversores en España el último párrafo no es del que quiero destacar quiero destacar la estructura institucional de nuestro país nos llaman la atención desde Europa también respecto de esta cuestión no les parece tema baladí no les parece poco importante a la Comisión a la hora de analizar la situación de nuestro país nuestra estructura institucional usted dice presidente que a usted no le parece importante que a usted le parece que lo importante es mantener el modelo actual y que le parece poco serio plantear una reforma hombre me parece poco serio plantearla fuera de esta cámara pero me parece lo serio y lo razonable y lo responsable plantearla aquí que es donde reside la soberanía nacional no en otra parte plantearla aquí para enfrentarla a esta portavoz que le habla en nombre de Unión Progreso y Democracia le parece que la reforma de la Constitución es buena no inevitable sino buena y necesaria más le parece a esta portavoz le parece que la reforma de la Constitución en España se está haciendo por la puerta de atrás y sin debate público y por eso nosotros planteamos que se haga porque creemos que es buena para el país sin problemas sin complejos sin prejuicios con transparencia buena para España así se lo hemos planteado sin ningún tipo de atajo y sin ningún tipo de miedo porque eso es la democracia poderlo plantear aquí en la cámara sin ningún problema y abiertamente no como usted ha planteado algunas de las cuestiones que se han hablado a lo largo del día ha dicho usted esta mañana imagina lo que hubiera ocurrido si yo hubiera planteado cualquiera de estas cosas imagina lo que hubiera ocurrido si yo hubiera entrado en un proceso en fin de reconocer algunos déficits en la estructura fundamental del Estado pues no hubiera ocurrido nada ¿qué ha ocurrido por no atajar los problemas y por no reconocer que los problemas existen? ¿qué ha ocurrido por ejemplo en el sistema financiero en España por tener un sistema financiero absolutamente politizado? ¿qué es lo que ha ocurrido? que hoy tenemos un problema mucho mayor que hace unos años si lo hubiéramos enfrentado si lo hubiéramos enfrentado con el problema de verdad y sin ningún tipo de complejo ha dicho usted antes en su intervención contestándome a mí al inicio de la intervención señor presidente que usted tiene mejor opinión del país que yo no sé en qué se basa para decir eso acaso quien se resigna tiene mejor opinión del país que quien plantea propuestas porque tiene confianza en los ciudadanos y en las capacidades de los ciudadanos para hacer grandes cambios que usted tiene más confianza en el país que yo y eso ¿en qué lo resume? ¿a cuento de qué? ¿por qué? ¿porque no quiere cambiar nada o porque le parece que si lo dice ya es? no, yo tengo tanta confianza en el país que no tengo miedo a plantear cambios a plantear propuestas de cambios radicales porque me parece que son los buenos para España ¿a usted le parece que la constitución tal y como está es muy buena y que no hay que tocarla y le parece que no hay que hacer ningún tipo de cambio? yo pienso lo contrario yo tengo confianza muy bien claro por eso lo digo porque tengo confianza en el país y porque creo que el país requiere una reforma de la constitución para adaptarse a los problemas que tiene España hoy para adaptarse a ellos y para progresar desde bueno presidente ¿usted cree que estoy hablando demasiado alto? porque a los diputados de su grupo le molesta ¿hay algún diputado que le molesta? si me tiene que llamar la atención llámeme la usada señora diputada usted puede hablar en el tono que le parezca los servicios técnicos bajarán el volumen de voz si es demasiado alto siga usted en el tono que le parezca no se trata presidente de tener mejor o peor opinión del país se trata presidente de plantear en cada momento las reformas que a nuestro juicio sean las que España necesita y yo le planteo una serie de cuestiones que a mi juicio son las que España necesita una de ellas una reforma constitucional a mí me parece fundamental me parece que para el país es fundamental y que me parece que la debemos de enfrentar y que la debemos de afrontar y que la debemos de hacer pensada razonada para responder a los problemas que tienen los ciudadanos me parece que es importante y que hemos como le digo de enfrentarla que hemos de enfrentarla para enfrentarnos a problemas a problemas nuevos que tienen los ciudadanos de hoy y que hemos de hacerlo sin miedo sin ningún tipo de miedo y sin ningún tipo de resignación porque es verdad que tenemos una enorme responsabilidad porque es verdad que tenemos una crisis política muy importante y muy seria porque es verdad que usted piensa y así lo dice que si no resolvemos la crisis económica no podremos enfrentarnos a ninguna otra crisis pero yo creo que si no resolvemos la crisis política no podremos enfrentarnos con garantías de éxito a la crisis económica y que creo que son dos cuestiones que están íntimamente relacionadas y que si dejamos de enfrentarnos a la crisis política que de verdad tiene España no seremos capaces de darles un futuro de confianza a los ciudadanos sé que en ese sentido tenemos una opinión diferente tenemos una opinión distinta sobre dónde están los problemas y sobre cómo enfrentarnos con ellos pero esta opinión que es la que tiene la portavoz del grupo Unión, Progreso y Democracia es una opinión que es respetuosa con el orden constitucional respetuosa con el presente de los ciudadanos y desde luego respetuosa con el futuro de los ciudadanos porque a nosotros lo que nos importa es el futuro de España no una mayoría ni otra mayoría es el futuro de España y el futuro de España no es otra cosa que el futuro de los españoles y si no nos enfrentamos a las reformas y si lo miramos con resignación y si nos da miedo y si lo único que nos interesa es mantener el poder y no hacer ninguna de las reformas que España necesita entonces estaremos dando una respuesta equivocada no estaremos a la altura de las circunstancias no estaremos a la altura de los problemas y lo que algunos llaman patriotismo será en definitiva puro temor puro miedo y pura dificultad para enfrentarse con los verdaderos problemas de los españoles y para enfrentarse con ese patriotismo que requiere de nosotros lo mejor de todos nosotros y no pensar simplemente en el resultado de las elecciones sino en lo que es mejor para todos los españoles usted puede plantear una reforma de la constitución como es natural hasta ahí podíamos llegar tiene plena legitimidad para hacerlo yo esta misma mañana cuando intervino en mi primera intervención dije que todos aquellos que estén legitimados bueno no sé si un grupo parlamentario puede un número X de diputados pero me parece que es un número determinado de diputados no lo sé en este momento pues puede usted plantear una reforma a la constitución si tiene los diputados para hacerlo y por tanto no hay ninguna duda en ese asunto ni yo lo he puesto en tela de juicio ahora usted también tiene que entender que hay otros que no quieran plantear una reforma de la constitución lo cual es normal es decir usted plantea que quiere plantear una reforma de la constitución pero tiene que entender que haya otros que creen que en este momento no es lo más oportuno ni es la prioridad ni está en el pensamiento de la inmensa mayoría de los ciudadanos plantear una reforma de la constitución y puede pensar también que hay gente que tiene unas prioridades diferentes en cualquier caso voy a resumir mi posición sobre este tema usted puede plantearlo como es natural si reúne los requisitos legales ahora yo le recomendaría no, no le recomendaría tampoco le sugeriría le diría lo siguiente convendría saber primero qué pretende es decir es muy importante cuando alguien quiere reformar algo tiene que saber qué pretende porque cada vez usted decir no y ahora voy a reformar bueno hombre pero para qué va usted a reformar es importante saber qué es lo que pretende en segundo lugar también es importante saber con quién cuenta porque claro esto de reformar la constitución requiere algunas cosas entre otras dos terceras partes de los votos en esta cámara y en tercer lugar es muy importante también saber si hay consenso suficiente porque como le he dicho antes en esta cámara hay dos personas que quieren nada menos que abrir un periodo constituyente en España fíjense lo que estamos debatiendo entonces es su grupo y el grupo de iniciativa per Cataluña y hombre no lo sé pero no me parece a mí que la pretensión del grupo de iniciativa per Cataluña sea exactamente igual que la de UPyD aunque a estas alturas de mi vida ya pocas cosas puedo descartar yo la entiendo la respeto y le pido prudencia pero comprenderá usted que yo como presidente del gobierno no tome una decisión de esas características y no porque no tenga la valentía el coraje o la determinación para hacerlo porque hombre alguna valentía alguna determinación y algún coraje he demostrado con las decisiones que he tomado a lo largo de este año que no me han generado precisamente un gran entusiasmo político en muchos ciudadanos nosotros hemos hecho muchas propuestas y hemos hecho muchas reformas y hemos planteado muchísimos cambios políticos muchísimos muchas cosas que no se hicieron nunca en nuestro país y que además afectan y también y mucho al funcionamiento del modelo de Estado ¿quién iba a pensar que este país tuviera una ley de estabilidad presupuestaria como la que tiene? ¿o quién iba a pensar que en este país se hiciera una reforma del mercado laboral como la que se ha hecho? ¿o quién planteó aquí alguna vez una ley de unidad de mercado como la que se ha puesto en marcha? oiga hay algunas cosas que no se le pueden negar ni al mayor adversario que uno se pueda inventar por tanto señora Díez yo tengo pleno respeto para todas sus propuestas como las propuestas de cuales quiere otros puedo llegar a entendimiento las cosas que me parecen razonables pero con absoluta franqueza plantear hoy en España con la que está cayendo con la que está sucediendo y con lo que pasa en Europa la apertura de un proceso constituyente es algo para lo cual conmigo y con mi grupo no se puede contar también por patriotismo no se puede contar no se puede contar